Antes de iniciar nuestro nuevo podcast queremos agradecer a nuestros nuevos suscriptores Elita Muñoz, Paola Vallen, Joanatan Arias Jaimes, Norma Paola Mora, Ricard Clarena Patrón, Rosario Tomás, Fidel Antonio Fredes Ramírez y Nayeli Escobar. Agradecemos todos por seguir nuevamente nuestro canal y conocer nuestros nuevos contenidos. Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de la técnica de entrevista infantil para niños maltratados. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. La técnica de entrevista infantil es importante tenerse en cuenta. Al referirse a ella, Manoni en 1979 expresa lo siguiente. La escucha del psicólogo debe ser extendida más allá del síntoma del cual el niño es portador, extendida al ambiente familiar y social. En general, dadas las condiciones de dependencia del niño respecto a los adultos que crían y educan, la demanda del espacio clínico emana comúnmente de un tercero. No obstante, es conveniente ignorar esta dimensión y hacer como si la demanda emanara del paciente mismo y preguntarnos las siguientes cosas. ¿Qué piensa de esa inquietud que él mismo puede suscitar? ¿La considera necesaria? ¿La comprende o al menos admite que algo le sucede? ¿Piensa que tiene alguna participación en esto que le ocurre? Así, al ir respondiendo a estas preguntas, podremos situarnos al niño en frente de una demanda propia y condición que favorece la evaluación. Al iniciar la entrevista, es difícil saber quién es la parte de demanda verdadera y quién es el portador de la misma, puesto que es posible que el niño solo sea un pretexto o un vehículo para la demanda personal de ambos padres o de uno solo. También, puede ser que el niño comparta la preocupación de sus padres en cuanto al síntoma que presenta. Incluso, podría ser en el caso de un adolescente o en algunos niños mayores que existe alguna demanda propia frente a los padres. La primera pregunta es, ¿a quién veremos primero? La postura de diversos autores varía en función del enfoque teórico, técnico o de los objetivos que persiguen. Así, Winnicott recomienda entrevistar primero al niño para lograr un mejor enganche y obtener la información más espontánea. Por otra parte, Dalton considera preferiblemente ver al niño junto a sus padres, pues en su opinión, así se obtiene una visión más panorámica y más plena sobre la cuestión en cada trabajo. Como parte de su praxis, algunos prefieren hablar primero con los padres y después con el niño, específicamente al tratar ciertos temas. Por último, es importante señalar que no hay regla clara al respecto y la decisión dependerá del tipo de demanda, de los objetivos y de los métodos a seguir. Con frecuencia, durante el curso de la entrevista infantil y como parte de su contenido, están presentes, en forma implícita o explícita, una serie de confidencias, secretos e instrumentos y necesidades parentales entremezcladas con el síntoma del menor. Es importante reflexionar con ellos sobre estos aspectos. Como no se trata de apartarlos totalmente del proceso iniciado, ni de considerarlos responsables de los padecimientos de los hijos, será necesario consolidar una alianza en pro de buscar y lograr alternativas de solución. Por otra parte, el síntoma infantil adopta diversas funciones y representaciones en la imaginación paterna, puesto que pueden llegar a considerarlo de muy diversas maneras, entre las que se incluyen las siguientes. Lo importante es considerar que la función básica de la entrevista infantil es comprender la situación actual. Aliviar la angustia del niño y de sus padres. Fomentar el insight y facilitar los cambios de conducta de situaciones de vida. A partir de las condiciones de flexibilidad propias de la técnica de entrevista que permiten su adecuación a las circunstancias de cada caso, Sadler, en el 2003, recomienda tomar en cuenta lo siguiente, para las entrevistas con pequeños y además de las propias características del grupo etario, por lo que cita algunas consideraciones para en cuenta. Frente a los niños preescolares, perciben en términos simples, concretos y de valoración. Separan al mundo en categorías de bueno o malo. De manera egocéntrica, juzgan los hechos interpersonales en términos de significado y efecto que tienen para ellos. Se encuentran atrapados en el presente y enfrentan las situaciones como incidentes aislados difíciles de predecir. Sus impresiones están perjudiciadas por los sujetos inmediatos observables. Sus conceptos acerca de variables subjetivas, como las emociones y los motivos, son rudimentarios, globales y rígidos. Tienen dificultades para relacionar de manera simultánea cualquier dimensión dada, ya sea conceptual, de atributo o de evento, con otras dimensiones. Les resulta difícil interpretar las múltiples sugerencias para integrar la información secuencial y consistente. Con frecuencia, son tímidos, recelosos y poco dispuestos a verbalizar sus sentimientos y pensamientos. Pueden mezclar el pensamiento fantasioso con los hechos. Destacan las vivencias que enfatizan los placeres y las penas en lugar de la validez más amplia de emociones. Con base en las consideraciones siguientes, Saldre propone una continuación de sugerencias y técnicas generales para las entrevistas con niños. Utilice un vocabulario sencillo y oraciones cortas diseñadas para el nivel de desarrollo. Asegúrese de que el niño comprenda las preguntas sin sugerir una respuesta particular. Seleccione las preguntas desde una base individual, considerando las condiciones y características particulares del caso. Asegúrese de que la actitud y el tono no revelan ninguna predisposición personal motivada por el problema expresado. Hable de manera lenta, tranquila y permita que la entrevista se desarrolle en una forma más espontánea. Utilice las verbalizaciones y conductas del niño como guías. Use términos sencillos al esperar reacciones afectivas y pida al niño ejemplos de cómo se comporta el mismo u otras personas bajo dichos estados anímicos. Asuma una actitud aceptante y neutral hacia las comunicaciones del niño. Tome un papel más activo con los niños. Esté preparado para cambiar el tema ante la gustia del niño e infórmese sobre los temas actuales atiendan los gustos particulares del menor entrevistado. Algunas de las otras recomendaciones dadas por los autores son las siguientes. Formular enunciados de aperturas apropiados a la edad. Auxiliar en la comunicación con comentarios descriptivos y concretos. Usar el reflejo. Elogiar frecuentemente. Evitar afirmaciones críticas. Utilizar preguntas sencillas y referencias en concreto. Formular preguntas en términos subjetivos. Explorar contacto. Emplear otros materiales que ayuden a la comunicación. Usar técnicas especiales para facilitar la exploración de conductas inaceptables. Adaptar procedimientos de entrevista para algunas conductas de los niños. Ejemplo, la renuencia, la habitación, los silencios. Dar confianza, apoyo y que sean constantes. Como parte del proceso de la evaluación, Selenera en el 2004 considera que ante la petición de un psicodiagnóstico inicial, el psicólogo debe optar por realizar una entrevista con los padres, cuidadores o personas encargadas de la crianza. Dicha solicitud puede surgir como una inquietud espontánea por parte de ellos o por sugerencia o solicitud de un tercero, un profesor, un pediatra o un neurólogo. Es importante ponderar la importancia de que acudan ambos padres, dada la riqueza de la información que puede surgir de un encuentro así. Al trabajar de este modo, es posible obtener las diversas visiones que tengan éxitos sobre el niño y su síntoma. Determinar las cientificaciones del niño con las características de uno y de otro. Y evaluar el tipo de vínculo que cada uno tiene con el menor. Para Sattler, los componentes centrales de la entrevista con los padres son la etapa social, la presentación de los participantes, el espacio y la comunicación libre, la focalización del problema, la descripción del procedimiento y evaluación, los acuerdos para continuar el proceso y cierre. Y por tanto, y en consistencia de lo anterior, los propósitos de dicho encuentro serían identificar hechos reforzadores para tanto el niño como para los adultos, evaluar la motivación, los recursos del padre y del niño para el cambio, obtener un consentimiento informado y discutir de los procedimientos de evaluación y contactos con su seguimiento. Por su parte, al hablar de la entrevista infantil a Verustit de 2007, destaca la importancia de una actitud neutral, abierta por parte del psicólogo, que evite una preferencia por las opiniones de uno de los padres. Pues, además de que esto puede sesgar el procedimiento, entorpecería el establecimiento de una buena alianza de trabajo. Esta misma autora considera también que el profesional no debe enjuiciar ninguna de las expresiones emitidas por ellos, con lo que se evita reforzar las fantasías de culpabilidad en relación con la problemática del hijo. Por el contrario, se debe despertar en ellos una actitud desperanzadora que les permita aportar soluciones al conflicto infantil, lo cual les alivia el sentimiento de angustia y de culpa. Con respecto a la técnica, Averustit sugiere que en este encuentro se obtenga información acerca del motivo de consulta, los datos sobre el estudio del niño, las relaciones del padre entre sí hacia el hijo evaluado y los nexos con el familiar inmediato. También se recomienda obtener descripciones de un día común, un día feriado y el día de cumpleaños del menor. Son diversos los aspectos por los que se estima importancia la entrevista con los padres. Sattler la concibe como una valiosa fuente de información sobre el niño y sus padres. Permiten indagar directamente al grupo familiar que es posible observar las interacciones entre ellos. Asimismo, a partir de este encuentro se podrán enfocar la percepción de los padres acerca del problema, las diferentes versiones sobre el mismo, los intentos de solución y las expectativas hacia el tratamiento. Pedir a los padres describir las relaciones del niño frente al problema y la posible comprensión que tenga el mismo. Comparar la percepción del conflicto que tenga el niño, los padres, otros familiares u otros significados. Ejemplo, aquellos que son los profesores. Analizar las actitudes generales y las emociones de los padres y hermanos hacia el niño. Ejemplo, rechazo, agresión, ansiedad o culpa. Enfatizar posibles habilidades constructivas y útiles más enfoques a la parte destructivos que da niños. Obtener datos para elaborar la historia clínica, material que se verá enriquecido por la presencia de ambos. Indagar sobre la propia infancia de los padres y sobre problemas similares presentados por ellos. Y determinar las bases de cooperación para la intervención, ya sea diagnóstica o terapéutica. En funciones de las características del caso, los objetivos de evaluación, incluso a partir de un enfoque teórico, algunos profesionalistas preferían entrevistar a la familia completa. Es necesario aceptar tal como es. Durante ese proceso, las preguntas se dirigen a todo el grupo. Así, se deben animar a los niños a participar y alentar la discusión abierta entre los participantes en una atmósfera segura que sea cómoda, natural y que propice la intervención entre ellos. De igual forma, en tanto que se apoye el participante que se sitúe en el banquillo a los acusados, se admite que la familia se defienda para mantener su equilibrio. Así, se sugiere hacer comentarios elogiosos para apoyar y reconocer las acciones favorables. También se recomienda enfocar la entrevista en la familia, no solo sea el problema, y analizar las dinámicas de la familia prevaleciente. Como una conclusión sobre esta técnica, es necesario recalcar que el proceso de la entrevista diagnóstica debe regular los siguientes aspectos. El principal organizador será la información relacionada con el problema que se presente. Toda la recopilación tomará el problema presente como punto de referencia y eje de integración. Será necesario, por tanto, aclarar la naturaleza del problema que requirió la evaluación. ¿Quién produjo o qué produjo esta necesidad? ¿Proviene del seno familiar o de fuentes externas? ¿Se debe realizar una exploración completa del problema que se presenta? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde la queja se manifiesta? ¿Explorar otras áreas relacionadas con el problema? ¿Ha tenido otros problemas? ¿De qué tipo? ¿Cómo se considera? Realizar el examen mental y la historia clínica. Formular conclusiones diagnósticas, pronósticos y sugerencias del tratamiento. En general, la evaluación diagnóstica comprende la obtención de la historia clínica y el examen mental, que incluso podrán realizarse de manera simultánea. La historia clínica permite definir maneras como un estudio retrospectivo, un esquema mental o escrito correspondiente de diferentes modelos teóricos. Una entrevista con objetivos específicos estructurada previamente, un registro sistemático de los datos sobre una persona organizada por áreas o etapas, una cronología detallada de la historia del desarrollo del niño y una perspectiva de la situación actual del menor. Analizar dichas posibilidades es fácil apreciar que resultan más complementarias que excluyente. Respecto a las áreas típicas del desarrollo, pueden presentarse también variaciones. Si hay bien más diferencias consideradas entre los que respectan. Respecto a las áreas típicas de la historia del desarrollo, pueden presentarse también variaciones. Si hay más bien coincidencias que diferencias entre los distintos autoras que escriben respecto. En cuanto a las áreas de aspecto que deben tener la historia clínica, se identifican las siguientes áreas. Descripción del problema de referencia. Expectativas de los padres respecto a su hijo. Descripción del nacimiento. Historia del desarrollo del niño. Antecedentes médicos del niño. Características de la familia e historia familiar. Habilidades interpersonales del niño. Historia educativa. Y conductas sexuales. Por otra parte, en relación de los componentes del examen mental, las variaciones señaladas serán mayores en apariencia en cuanto al orden y los indicadores deberán atender y explorar las esferas de cada funcionamiento. No obstante, los procesos y las funciones resultan ser los mismos en cuanto a los niños se trata. CEPEDA en el 2002 utiliza el acrónimo AMSIT, cuyas iniciales corresponden al idioma inglés, para representar los componentes que deben considerarse durante el examen mental que se realicen en los adolescentes. A. Aspecto, comportamiento y lenguaje. M. Estado de ánimo y afectividad. S. Su componente es el sensoromotor. Y. La inteligencia y pensamiento conocida también. Esto formaría lo que es el AMICIT. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejarnos tus comentarios en la caja. Estos servirán de gran ayuda para mejorar nuestros contenidos cada día y cada semana. No olvides darle clic en la campanilla para suscribirte y recibir cada notificación cuando creemos un nuevo video. Para este canal, te acompaño Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.